Vamos a hablar señores, hoy es el aniversario de Salud de Ibala, a nivel bajito, volumen bajito, pero con un chico de sabor. Oye como inicia, sabroso. ¡Vamos a hablar señores, hoy es el aniversario de Salud de Ibala, a nivel bajito, volumen bajito, volumen bajito, volumen bajito, volumen bajito, volumen bajito. Desde San Antonio, Tlatenco, Puebla, sonido K-K-Kender. Échale con sabor, los muebles de la cumbia, se llama, se titula, tu traición. ¡Vamos a hablar señores, hoy es el aniversario de Salud de Ibala, a nivel bajito, volumen bajito, volumen bajito, volumen bajito, volumen bajito. Desde San Antonio, Tlatenco, Puebla, sonido K-K-Kender. ¡Vamos a hablar señores, hoy es el aniversario de Salud de Ibala, a nivel bajito, volumen bajito, volumen bajito, volumen bajito. ¡Vamos a hablar señores, hoy es el aniversario de Salud de Ibala, a nivel bajito, volumen bajito, volumen bajito, volumen bajito, volumen bajito, volumen bajito. ¡Vamos a hablar señores, hoy es el aniversario de Salud de Ibala, a nivel bajito, volumen 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 bajito El niño migotón Hoy no estás aquí Nada te importó Los comodices Para el famoso tránsula De las partes del juego Amor, amor, amor Yo me voy de aquí No me encontrarás El niño migotón Alias el cabeza de brócoli Échale San Jerónimo El niño migotón El niño migotón Sonido de báster Sonido de báster Treinta de universario Metálicos México y un c Tampones Venga Que suene Que suene Que suene Venga el sol Sonido de báster Sonido de báster Se llama tu traición Gente nueva Ahí no va Ahí no va Esa voz Pati morro Gracias Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Qué bonitohorse